Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro pongo ahí Aguas, calientes y su feria de San Marcos, adiós paisano Estuve en Tiel, en Veracruz, pase por Puebla por favor baja tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, hoy yo ver De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal Alguien me espera, en Reinoza, alguien me espera, en Toluca, alguien me espera, en Cabo Alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tepic Alguien me espera, en Huentitán, la carretera nacional Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan, soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Polima, Tlaxcala, Guajaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo Ayy, por eso